Hoy me vuelvo a preguntar ¿Por qué la Virgen bendita Prefirió la humilde ermita Antes que la catedral ¿Y por qué al monumental A diez días de su viaje Le tributó un homenaje Le tributó un homenaje Al no salir de su altar Yo veo un joven muy inquieto Mientras la Virgen pasaba Que la gorra se quitaba Mi señal de gran respeto Lo que obliga a hacerte el reto y al aire Nace sincero mi fe Mi verso el sombrero Y todo mi amor completo Yo veo un joven muy inquieto Mientras la Virgen pasaba Que la gorra se quitaba Te enseña de gran respeto Lo que obliga a hacerte el reto y al aire Lace sincero mi fe De mi verso el sombrero Y todo mi amor completo Yo veo un joven muy inquieto Y todo mi amor lo que obliga a hacerte el reto y al aire Y todo mi amor lo que obliga a hacer Y todo mi amor lo que obliga a hacerte el reto y al aire Y todo mi amor lo que obliga a hacer Y todo mi amor lo que obliga a hacerte el reto y al aire Y todo mi amor lo que obliga a hacerte el reto y al aire Y todo mi amor lo que obliga a hacerte el reto y al aire Y todo mi amor lo que obliga a hacerte el reto y al aire Y todo mi amor completo Un dieciocho en tu día Exactamente a las doce Cuando arrancaban las voces Con gaizeras melodías Por la ventana que abrías Recibió el baracaibero Tu bendición desde el cielo Una lluvia con luceros Señal de tu compañía Llobió un jugo y molliquiento Mientras la virgen pasaba Que la gorra se quitaba En señal de gran respeto Lo aplaudí, acepté el reto y al aire Lace sincero Mi fe, mi verso, el sombrero Y todo mi amor completo Llobió un jugo y molliquiento Mientras la virgen pasaba Que la gorra se quitaba Que la gorra se quitaba En señal de gran respeto Lo aplaudí, acepté el reto y al aire Lace sincero Mi fe, mi verso, el sombrero Y todo mi amor completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!